Directamente, dice, Vox, atención, Vox lleva a Pablo Motos ante la Junta Electoral Central por entrevistar a Sánchez y Fijo, pero no a Bascal. Dice, el partido político ha presentado el pasado martes un escrito de denuncia en la Junta Electoral Central contra el Hormiguero, el programa de Antena 3 que presenta Pablo Motos. Alegan que las entrevistas previstas a Pedro Sánchez y a Alberto Núñez Fijo para los próximos 27 y 28 de junio limitan el acceso a la información del ciudadano a no incluir en la ronda también al Santiago Abascal. Bueno, yo aquí, señor Juan de Dios, tengo que estar totalmente en contra porque el Hormiguero es una cadena pública, el señor Pablo Motos puede entrevistar a quien quiera directamente. Si fuera una cadena, perdón, es una cadena privada, si fuera una cadena pública sí veo bien la reclamación porque es una cadena que la pagamos con el impuesto de todos, pero el señor Pablo Motos puede entrevistar al señor Abascal como no entrevistarle o puede entrevistar a Juanita la Cantadora directamente. No entiendo que ustedes, que en muchos sitios eso es verdad, encima están negando hacer entrevistas, luego pongan una denuncia porque no hacen entrevistas en otro lado. Bueno, explíquenoslo porque no lo entendemos. Bueno, yo creo que forma parte precisamente de la ceremonia de confusión y la confusión de patrimonios que tiene este gobierno. Es cierto que la sexta es una cadena privada, pero no es menos cierto que recibe un trato de favor ante la tres, recibe trato de favor también por parte del gobierno. Es decir, recibe unas sumas de dinero bastante elevadas en publicidad institucional y en ayudas que evidentemente le permite a esa cadena estar en unas condiciones de competencia muy diferentes a esta cadena, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Que aparentan, lo mismo que ahora mismo el bipartidismo aparenta que hay una democracia porque hay una alternancia, pero el proyecto entre el Partido Popular y el Partido Socialista es exactamente el mismo, las mismas políticas. Lo mismo parece con estas cadenas que aparentemente son privadas, pero que sin embargo obtienen beneficios gracias a que son serviles, digamos, con el poder político. Y ese es un poco el punto. Es decir, el punto es que precisamente los medios de comunicación, salvo en rosas excepciones como esta, no son privados realmente. Están completamente controlados y dependen completamente del favor del poder político. Entonces, oiga, vamos a jugar con las mismas armas. Y además, ¿usted realmente quiere información? Pues entonces, si realmente es usted aséptico y neutral, permita que digamos cuál es el programa. El español es lo suficientemente inteligente para ver si está de acuerdo o no con lo que nosotros decimos. Y para eso es libre además, para poder escoger.